Muchísimas gracias, muchísimas gracias a ambos por la presentación y a médicos del mundo por la presentación, por el informe y por el trabajo diario. Yo creo que esto es una de las cosas que a mí más me apasiona, la gente que me conoce lo sabe bien, que es la evaluación de las políticas y la traducción de nuestras políticas a números. Porque las cosas se explican mucho mejor cuando se explican con números. He de decir que los números no nos dejan en un lugar muy agradable, pero esto es nuestra realidad y tenemos que enfrentarnos a ella con determinación. Una de las cosas que hemos aprendido este año, quizás de manera dramática, es en qué consistía esto de la globalización. Y es muy fácil de entender en qué consiste esto de la globalización. Todo lo que ocurre en el mundo nos acaba afectando. Nosotros vivimos en el mundo y no podemos cerrar los ojos a las cosas que ocurren más allá de nuestras fronteras autonómicas y nacionales. Hay una de las citas peor citadas de la historia del mundo, que es una cita que se atribuye siempre a Bertolt Brecht, que no es de Bertolt Brecht. Es uno de Marten y Müller, el que dice que primero fueron a por los judíos, no importó porque no era judío. Después fueron a por los comunistas, después no importó porque yo no lo era. Se hace realidad en el mundo de la cooperación. Lo que tú crees que no te importa, te acaba sucediendo. Que la gente tenga una epidemia en China, que haya vulneración de derechos en otras partes del mundo, que haya una guerra en Siria. Todo eso acaba llamando a tu puerta. Acaba llamando a tu puerta si tú no respondes en el momento adecuado. Si hay algo de lo que yo estoy orgulloso de esta comunidad y estoy orgulloso no porque tengamos nada que ver, nosotros ya hemos solamente dos años en el gobierno de la Junta, porque creo que es una cosa de la que se puede presumir, es que esta comunidad es una comunidad muy comprometida con la equidad, con la igualdad. Es una comunidad, y yo lo he dicho muchas veces en campaña y no era a nuestro favor, esta comunidad es la comunidad más igualitaria desde el punto de vista de la educación, desde el punto de vista de la sanidad, desde el punto de vista de los servicios sociales. Es una comunidad que puede presumir de todas estas cosas y que puede presumir de una apuesta por la igualdad. Y sin embargo, cuando miramos al mundo, pues a veces nos olvidamos de estas cosas. Yo recuerdo una llamada en el peor momento de la crisis, en el mes de abril probablemente, a finales de marzo o mes de abril, que el representante de las coordinadoras de ONG para el desarrollo me llamó y me dijo, por favor, no hundáis el presupuesto, creo que fuiste tú mismo así. Y me comprometí a no hundirlo, a que no se disminuiría, y bueno, el hecho es que fue así. Hoy hemos hecho una promesa un poquito más complicada, veremos a ver si no nos mata el Gobierno, pero yo creo que esta comunidad tiene que colocarse al menos en la media, tiene que colocarse al menos en la media de gasto de euros por habitante en la ayuda al desarrollo. Yo creo que eso es un compromiso que podemos hacer hoy aquí y tenemos que ir dando pasos. Todos sabemos que el compromiso de la legislatura es difícil de cumplir aquí y en todas las comunidades. Y a mí me gusta poco hacer promesas que no vamos a poder cumplir, pero sí que me comprometo a tener una dura pelea estas semanas que tenemos que elaborar el presupuesto y intentar cumplir con este trabajo. Porque para nosotros este trabajo también es un trabajo políticamente esencial. Quienes creemos en los derechos humanos, quienes creemos en el liberalismo, a mí cuando preguntan en qué consiste ser liberal yo siempre digo una cosa muy sencilla, que es que la gente ha de llegar tan lejos como le permitan su esfuerzo, su trabajo, su mérito. Pero para eso es necesaria la política social, para eso es necesaria que haya una política sanitaria que haga que no sea la fortuna, la enfermedad, la que altere tu destino, que haya una educación que haga que no sea tu nacimiento el que condiciona tu destino. Que tu destino solo lo condiciona tu esfuerzo y tu capacidad. Por eso para nosotros las políticas de desarrollo son políticas esenciales también desde el punto de vista de nuestras convicciones. Y en este campo el trabajo que hacéis, el trabajo que hacen en general todas las ONGs de nuestra comunidad es un trabajo esencial. Porque nosotros además creemos en que la sociedad civil organizada es capaz de hacer políticas públicas muchas veces mucho más eficaces que la propia administración. Colaborar con las ONGs es hacer políticas públicas eficaces. Las ONGs no son solamente nuestra conciencia, yo no creo que deban de ser solamente nuestra conciencia. Son herramientas útiles para la realización de nuestras políticas públicas, de las políticas públicas de nuestra administración. Los datos que se han expuesto hoy aquí, yo estaba siguiendo atentamente la exposición, son muy importantes. Hay unas cosas que se han hecho, hoy estamos viendo solo una pequeña parte, hemos visto una parte de la mortalidad que ha generado la pandemia que da mucha mortalidad por ver, queda mucha mortalidad por ver en todo el mundo, también en nuestra comunidad. Y somos conscientes del impacto en otras enfermedades que ha tenido la pandemia, en las demoras de los programas de screening, un asunto fundamental en el cual nosotros estamos ahora trabajando intensamente para intentar recuperarlo a la mayor velocidad posible. Y somos conscientes de que tenemos muchos tumores sin diagnosticar, que tenemos mucho trabajo que hacer. Y esto que ha ocurrido aquí, multiplíquenlo ustedes por 10 o por 20 en otros países. Por tanto, tenemos que dedicar más esfuerzo a estas políticas en los próximos meses, en los próximos años, para intentar que no ocurra otra vez, como con cada crisis, que se baja el presupuesto de ayuda al desarrollo. Y eso, al final, lo acaban pagando los más débiles. Nosotros vamos a seguir comprometidos en esta línea y en la línea de hacer también, intentar focalizar nuestra ayuda de tal manera que sea lo más eficaz posible. Es una de las cosas que se ha comentado. A nosotros no nos gusta diversificar, preferimos concentrar la ayuda a intentar que ésta sea eficaz. Tenemos también que intentar trasladar esto a nuestras diputaciones, a nuestros ayuntamientos, para intentar que toda la ayuda que pongamos se incremente y que, además, sea eficaz. No me gustaría acabar, porque no pienso estar aquí, no es un rollazo, sin agradecer el trabajo que hacen los empleados públicos de la consejería, en concreto de la Dirección General de Acción Exterior, Carlos, Eva y todos los que trabajáis en la consejería. Sé que es un trabajo muy gratificante para vosotros. Yo creo que es uno de los trabajos más gratificantes que se pueden hacer en la Administración Pública. Espero que este año sea muy gratificante, pero que lo sea con el doble de presupuesto. Es la intención que tenemos. Así que, nada más, Eva. Todo tuyo. Gracias, consejero. Teníamos ahora un turno de preguntas, por si alguien que está en la sala quiere hacer alguna pregunta o plantear alguna cuestión respecto a los temas que se han estado abordando. Eso es la primera vez que me pasa esto en esta sala. Muy bien, pues, si no hay cuestiones, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Pedro. Muchísimas gracias a Médicos del Mundo por vuestro trabajo. Médicos del Mundo por vuestro trabajo.